El contenido de este canal puede incluir material no apto para menores de edad. Se recomienda discreción. Hola, yo soy Lex Ortega. Esto es... T.H.C. Toys, Horror and Collectibles. A finales de 2005, Marvel Comics publicó la serie Marvel Zombies. Una historia de terror que involucra a los personajes de Marvel en un universo alterno donde casi todos los superhéroes y villanos se infectan de un virus, convirtiéndose en zombies. La revista Time certifica a Marvel Zombies dentro del Top 10 de novelas gráficas de 2007. Esta saga fue escrita por Robert Kirkman e ilustrada por Sean Phillips. Y las increíbles portadas estuvieron a cargo de Arthur Soydam. Esta miniserie consta de cinco secuelas, donde a partir de la tercera, las portadas son un homenaje a películas de terror como Evil Death, dirigida por Sam Raimi en 1992. La empresa Diamond Select Toys lanzó al mercado en 2007 las únicas figuras oficiales de Marvel Zombies. La línea incluye al Coronel América, Hulk, Spider-Man, Sobertooth y Magneto en sus versiones zombificadas. Se dice que después de que Disney adquiriera los derechos de Marvel, prohibió que cualquier medio, ya sea impreso o empresas de juguetes que tenían licencia oficial, continuaran comercializando con todo lo que tuviera que ver con Marvel Zombies. Ya que Disney no quería que el público infantil relacionara a los superhéroes con la violencia gráfica, por lo que la empresa Diamond Select no ha sacado más figuras, a pesar de ser muy esperadas por los fans de dicha saga. La línea Titan Hero de 12 pulgadas se ha convertido en una base muy recurrente para artistas que se dedican al custom, ya que su tamaño es muy amigable para esculpir sobre ellas, además de que su costo no es muy alto y se encuentran fácilmente. Esta es mi versión custom de las figuras Marvel Zombies. Las tres figuras están hechas con varias técnicas. Lo que tienen en común es que las tres fueron modificadas con fuego para deformar la silueta. Otra cosa en común es la escultura con plastilina epóxica. En el caso de Spider-Man, perforé el abdomen con calor para hacer el hueco donde se le salen los intestinos, los cuales están esculpidos con epóxica. Le corté la pierna y esculpí el hueso expuesto con partes de músculo desgarrado. A Iron Man. Le corté las piernas e hice un match up con la columna vertebral y pelvis de otra figura de un esqueleto. Le corté las manos y le puse las de otro Iron Man que tenía las palmas abiertas para que diera la impresión de que se está arrastrando. Para ocultar esta unión, le puse los grilletes como si hubiera estado esposado. A Capitán América le hice un corte en la cabeza para simular la masa encefálica expuesta. Los cortes en el pecho, así como en el brazo, son un match up con el mismo esqueleto, esculpiendo sobre él la carne desgarrada. La fractura expuesta en el pie también está esculpida con epóxica. Estas piezas únicas están a la venta. Si quieres adquirirlas, envía un correo a toyhorrorset.com Si estás interesado en este contenido, comparte este video, suscríbete al canal y activa la alerta para recibir notificaciones.